Hola, hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Bueno gente, hoy les traemos nuevas ofertas de empleo para todos los choferes. Antes de comenzar con todas estas ofertas de empleo, te invito a que te des suscribas, le des clic en suscribirse al canal para estar al tanto de todas las ofertas de empleo que iremos subiendo. Hay una variedad de ofertas de trabajo para todos los conductores con o sin experiencia. Para conocer todas las ofertas de trabajo es muy fácil, lo único que tienes que hacer es redirigirte a la descripción del video, haces clic sobre el segundo enlace, este te va a redirigir a esta página donde acá puedes encontrar una variedad de ofertas de empleo. Se requiere chofer para distribución, acá podemos conocer todos los requisitos y las funciones y los beneficios. Si lo cumples, puedes postularte desde este botón. Conductor de cisterna para combustible, acá están los requisitos, acá están los beneficios y conductor para cisterna. Para estar al tanto de todas las ofertas de empleo, te invito a que te suscribas al canal para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos una nueva oportunidad de empleo. Te invito a que visites al canal, acá podrás encontrar una variedad de ofertas de empleo de diferentes países, no solamente de un país, acá podrás encontrar una variedad de ofertas de trabajo disponibles, que aún se encuentran disponibles porque nosotros nos paramos actualizando. Los videos serán antiguos, pero todavía hay ofertas de empleo. Bueno gente, eso ha sido todo por este video, conmigo será hasta un nuevo próximo video donde les traiga nuevas ofertas de trabajo. ¡Gracias!